La perera es lista ¿Y los ácidos de eso lo encontró? No sé Me parece interesante poder limpiar nuestra ecología y bueno, es una experiencia muy interesante Sí, pero por otra parte la tristeza que la gente tire todo eso y mire, no debería No debería ser Pero bueno Menos mal que estamos nosotros Gracias Acá dormía vos Ay caballo Un burro Te acaso das aliguelo A un kilómetro Para mí se perdió Acá es Esto en verano es más monte que ahora Y generalmente la gente cuando te dice Te vayas aliguelo que los alazanes o trebundas el pueblo Te dicen Seguí el río Bueno, estamos terminando este recorrido Cumpliendo el objetivo de llegar aquí al dique de los alazanes Luego de una caminata Medianamente no es tan difícil Pero bueno, tiene su recorrido Sus ascensos Casi tres horas y media Hasta llegar hasta acá Hasta el objetivo El grupo bastante bueno A buen ritmo Y bueno, acá estamos llegando a este lugar majestuoso Que es el dique de los alazanes Bueno, y llegamos A este lugar maravilloso El dique de los alazanes El dique que se encuentra a más altura En la provincia de Córdoba Estamos ya a agosto Pleno invierno Y el dique está completamente lleno Eso es lo que escuchan Es un dron de un colega Que está haciendo también imágenes Que ha venido a cubrir esta travesía Como siempre caminata Pero a su vez Con fines de limpieza de este sendero Que ha estado sucio así Al comienzo del mismo Y luego al final No tanto Bastante limpio Que lo cuidan bastante La gente que se llega hasta este lugar La verdad que contentísimo con esto Agradecido con toda esta gente Que se sumó a la movida Y la limpieza del camino Que estaba sucio En un principio O sea, en la zona de la toma Después habrán visto que Se empezó a reducir La cantidad de residuos Y dejamos las bolsas al costo Ahora cuando nos volvemos Las buscamos Pero bueno, es un mensaje Para la gente Que cuidemos esto Un recurso natural Espectacular Que tenemos los capillenses De los punillenses Y es un atractivo de Córdoba Así que me parece Que está re bueno cuidarlo Y difundirlo Como uno de los principales senderos Junto a nuestro Cerro Huitorco Huertas Malas El Cerro Overo Gemelas Son senderos importantes Que tenemos acá en Capilla Y que valen la pena Que los que nos visitan Nos recorran Fue un día miércoles Organizado por ustedes Por la gente De la Municipalidad Ambiente, Turismo La Municipalidad Íntegra Digo Pero día miércoles Que lo acompaña Un grupo de, no sé Casi 40 personas Justamente por eso O sea que tomamos La decisión de hacerlo hoy Porque si lo hacíamos Un fin de semana Nosotros cumplimentamos La ley de turismo Con guía habilitado Entonces si nosotros Nos poníamos En el transcurso Del fin de semana A hacer una convocatoria Íbamos a tener 300 personas Todas juntas Caminando Y no íbamos a dar abasto Con la organización Así que tomamos la decisión De hacerlo a prueba Esta primera salida Con guía habilitado Con un cupo Con seguro Todo como corresponde Y que ya las próximas Nos sentaremos A darle otro formato Para que sea los días sábado Y que pueda venir Mucha más gente Me escribió muchísima gente De la ciudad de Córdoba Y de otras ciudades Interesadas por esto Fabricio El dique Estamos casi En la segunda Semana La tercera semana Ya de agosto Pleno invierno El dique está lleno Se lo ha mantenido No se lo quiere usar Todavía No lo vamos a usar Hemos tomado la decisión De aguantarlo así Hasta que sea necesario De todas formas Ahora estamos Con Con el agua Como verano No tener inconvenientes Fabricio ¿Hay algún servicio? Digo para la gente Que no conoce O que quisiera venir Con más frecuencia La vieja cabañita Que antes era un refugio El refugio Los guardapesca No, no, no Se está brindando servicio Por lo pronto Si estamos con un proyecto Lindo de alojamiento Refugio de montaña Esperamos ya En los próximos meses Ponerlo a disposición Y tener un servicio Justamente Poder vender unas aguas Gaseosas Y algo de comida A quienes Se hagan el trekking Acá está Hasta la sana Este de los alazanes Que yo lo decía En una presentación El dique más alto Que está en la provincia De Córdoba Por la altura Pertenece a Recursos hídricos De la provincia ¿Verdad? Si La ministra Se puede mejorar Incluso algo más En cuanto a la señalización Estoy hablando Fabricio Mira Nosotros hemos hecho Con el CAMP Un convenio Y pusimos Unas señales importantes De desvíos Para que la gente No se pierda En donde hay Ciertas Se generan ciertas confusiones O con arroyo O con otro camino Si por supuesto Siempre está abierta La posibilidad Que haya más señalización Bien Gracias Fabricio Gracias a vos